Regresamos con debate y diálogo. Ahora mismo tenemos, continuamos con el ingeniero Manuel Luque Casanave, él es catedrático e investigador de la Universidad Nacional de Ingeniería, presidente de la ONG Centro para el Desarrollo Económico, Social y Ambiental. Se padece y ya está en estudios el ingeniero Rolando Adriano, él es investigador de INICTEL y también de la UNI. Bienvenido. Bien, nos han comentado, hemos escuchado la encuesta, algunas personas están de acuerdo, otras en desacuerdo, algunas aducen investigaciones, en fin, he leído también algunos comentarios de las redes sociales y nos comentaba, por ejemplo, Andrea, que deberían de instalarse más antenas para que se amplíe la cobertura y la capacidad. ¿Son necesarias estas antenas de telefonía móvil? ¿Qué es lo que opina el ingeniero Rolando Adriano? Bueno, ante todo, muy buenas noches. Realmente un placer para mí estar aquí en esta entrevista. Las antenas de telefonía móvil son necesarias, que estén en el ambiente urbano. Recordemos que la telefonía móvil se basa en una tecnología celular y ello implica que las antenas estén junto a nosotros. Como lo ha dicho el ingeniero acá presente, que se deben tomar medidas para poder evitar de repente mucha polución de estas antenas en ambientes urbanos. Eso es verdad. Sí. ¿Son necesarias entonces estas antenas finalmente, ingeniero Lucre? Siempre y cuando se ubiquen, como le digo, aplicando ese principio. ¿Y qué cosa es el principio? Por ejemplo, yo en algunos artículos que he publicado a nivel nacional e internacional siempre digo lo siguiente. Emplazamientos conjuntos segundo que se deben instalar en lugares donde equivalente a una altura de 7 pisos, no menos de 7 pisos. Porque de esa forma podemos cubrir lo que dicen las células de comunicación, pero al mismo tiempo esa distancia nos permite que la población que está inadvertidamente expuesta pueda minimizar los riesgos. Porque, como decimos, a una distancia, a una altura determinada, tenemos una menor posibilidad de radiación por la atenuación que se siente a la persona que está acá. Pero sí tiene una comunicación. Ahora, lo que también yo impulso era de que, no solamente invitamos en la venta de los celulares 4G, 3G, también porque nos ponemos las antenas que son de última generación, que tienen un haz direccionado y permite una mayor sensibilidad. De modo que, al no tener una sectorización como se tiene actualmente, sino una dispersión angular, una concentración angular menor. ¿Permite que...? ¿Permite que se puede invertir más económicamente y reducir esa radiación que no sabemos finalmente si es dañina o no? La idea es que, a igualdad de potencia, ahora con la mayor ganancia que tienen las antenas, y esto lo puede decir también el ingeniero de Mistel, se tiene una distancia mayor, porque yo puedo tener más ganancia, en lugar de tenerla a 300 metros, puedo tenerla a 800 metros. Entonces, la cantidad de antenas en las ciudades, en el mundo, puede reducirse. Es reducirse la cantidad de antenas y, por lo tanto, la exposición inadvertida se reduce. Entonces, esa tecnología es lo que existe y es la tecnología de antenas, entre comillas. Ahora que hay smartphones, o sea, teléfonos, celulares inteligentes, también hay antenas inteligentes. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no instalamos antenas inteligentes en el país para poder minimizar estos riesgos? Vamos a preguntarle, ¿por qué al ingeniero Rolando Adriano? La radiación en las antenas, en realidad, es un ente que no hace mucho daño. En las antenas de telefonía tenemos dos tipos de sistemas. El primero es el estructural, el segundo es la radiación. En el estructural, sí, nosotros deberíamos poner énfasis de que pueda ser buena estructura, pero en lo que es la radiación, no. ¿Por qué? Porque son niveles relativamente muy bajos. Nosotros, como INITEL UNI, hemos hecho estudios en diferentes distritos de acá de Lima, en diferentes departamentos también, haciendo mediciones de campos electromagnéticos de las antenas de telefonía en base. Ellos están por debajo del límite máximo permisible al 1%. O sea, si el límite es 100, mi antena mide 1. O sea, es un límite muy bajo. Adicionalmente, en INITEL UNI, nosotros hemos hecho estudios biológicos, apoyados por una universidad española, la Universidad Autónoma de Madrid, el Instituto Teofilo Hernando, que se dedica a medicamentos, a desarrollar medicamentos nuevos. Ellos, en un convenio con nosotros, estamos haciendo estudios biológicos. El año pasado hemos irradiado células cerebrales, tanto células sanas, células enfermas de cáncer, y hemos encontrado, por ejemplo, que las radiaciones no están haciendo efecto sobre tanto las células sanas ni las enfermas. Entonces, y eso que son niveles altos a los cuales estamos exponiendo a estas células. Realmente faltan estudios para hacer estudios a largo plazo, que es siempre el talón de Aquiles de estos tipos de estudios, pero los niveles que encontramos son relativamente bajos en las antenas de telefonía móvil. Más, nosotros en las investigaciones que hemos hecho, de repente podríamos preocuparnos por la radiación de nuestro mismo móvil. El móvil nos puede dar hasta 30-40% del límite máximo permisible en el establecimiento de una comunicación. Entonces, creo que si a nosotros nos preocupa la radiación, como lo indica el ingeniero, más de preocuparnos por la radiación de una antena de telefonía, deberíamos preocuparnos por la radiación de nuestro móvil, que lo tenemos muy cerca, y sabemos que la radiación decae exponencialmente. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una antena de telefonía móvil a 10 metros, la radiación que me llega de esa antena de telefonía móvil es muchísimo menor que la radiación que estoy recibiendo de mi mismo móvil. También existen investigaciones, ahora que menciona la radiación, por ejemplo, de los teléfonos, del wifi, en Francia se prohibió en las guarderías que exista una red wifi. Por ejemplo, luego en Dinamarca hay un estudio de un grupo de alumnos de un colegio en donde sembraron unas semillas de berro, primero en un cuarto en donde había una red wifi y en otro en donde no había la red wifi. Exacto. ¿Qué ocurrió? Murieron, crecieron las plantas en la habitación en donde no había una red wifi, sin embargo, en donde habían dos routers, murieron las plantas, y a pesar de que los cuidados eran los mismos. Yo no sé si sabe, ingeniero Luca, estas investigaciones. Yo he sido becado en Inglaterra, o sea, becado del Consejo Británico, y justamente en las escuelas, ahora han prohibido, o sea, digamos, la conexión a internet en bibliotecas, le han prohibido que sea inalámbrica, porque imagínense lo que sucedía en las bibliotecas tanto de universidades como en algunos colegios, era que cada uno de los 400 alumnos que llenaban esas bibliotecas grandes de las universidades británicas estaban con el wifi, pero eso significa que estaban como si fueran un horno a microondas, porque esas horas rebotan. Entonces, si bien son de bajo nivel, sin embargo, se demostró a través de estudios de que las personas, en ese año en que hubo ese wifi en las bibliotecas, estaban los alumnos, llegaban a clases después de la biblioteca, y no tenían la atención que hubieran tenido si no hubieran estado expuestos durante esa hora de estudios en el wifi. O sea, perdían la atención. O sea, hay una afectación no solamente térmica, sino también al sistema nervioso. Como les dije al doctor, hay unas iones que son calcio y potasio, sobre todo en las células nerviosas, que participan en la comunicación. Entonces, bloquean esa comunicación, porque cuando yo he hablado con el doctor Nick Sherry de allá de Australia, y también con el Instituto Carolinska, porque yo vengo investigando esto bastantes años, me mencionan lo siguiente. Ellos han encontrado, así como dicen que han encontrado con la Universidad de Madrid, ellos tienen la Universidad, el Instituto Carolinska es famoso en el mundo, y también la Universidad Cinde. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos han encontrado que hay una dilatación, porque todo lo que se convierte en calor o en radiaciones implica una dilatación de los poros de la membrana neuronal, lo que hace que justamente afecte al intercambio de metabolismo y entran sustancias que no deberían estar. Entonces, la gente está insomnio, son irascibles, tienen propensión a la enfermedad de la sangre, o sea, se afecta el sistema nervioso. O sea, no me vengan a decir que solamente tiene un afecto térmico, porque eso se ha demostrado en muchas universidades. Lo que yo impulso es el principio de precaución justamente. Lo que, digamos, en casos muy aislados, se presenta un desencadenamiento del cáncer, porque efectivamente es el sistema inmunológico, el cóctel de contaminación y la herencia genética, motivó que esa persona lo tuviera. Pero en general, la afectación nerviosa sí ocurre en el 90% de las personas que viven alrededor de la antena justamente con estos efectos térmicos. O sea, porque las ondas alfa del cerebro entran en resonancia justamente con estas ondas. Y las ondas alfa del cerebro son las que tienen, que son el índice de sueño. Es una persona que cree que está durmiendo, pero esas ondas alfa están en actividad. O sea, hay afectación que lo están estudiando la OMS en muchas instituciones del mundo, pero no hay una decisión. Pero sí la decisión que podemos tomar a nivel de los países es el principio de instalar antenas con una cierta precaución. También hay algunos países que son las ondas al estar